Hola a todos. Vamos a inicio a este fascinante libro, El Diario de Eliseo, Caballo de Troya, Confesiones del Segundo Piloto, escrito por JJ Benítez. Esta información eres libre de creer o no creer. Ey, acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen. Sin más, a lo que vinimos. Elisa. Aquella mañana del 19 de agosto del 2011, Blanca acudió a correos en Barbate. El señor Benítez y su esposa vivían en el sur de España. Revisó las cartas. Quince en total. Una de ellas le llamó la atención. No presentaba remitente. Aparecía mata sellada en Dallas, Estados Unidos. La carta proporcionaba unos datos que solo el mayor y JJ Benítez conocían. No cabía duda. Aquella información era confidencial. Los datos que aportaba son precisos y concretos. Durante tres días, JJ Benítez estudió la carta en uno de los viajes a México. JJ Benítez buscó a Laurencio, el hombre que acompañó al mayor hasta el final. Luego se encontró con tres nuevas misivas de Eliseo. Explicaba más o menos lo siguiente. 1. El mayor no logró imprimir el papel. El avispero fue desmantelado y la perla incautada. 2. El general Hai, nuevo jefe del proyecto para capitanear Rayo Negro. Al regreso de la operación de captura de Eliseo, el mayor recibiría beneficios, pero escapó de Estados Unidos. 3. Eliseo, tras unas dificultades, logró contactar con el mayor. Una mariposa blanca. Aquel 13 de marzo a eso de las 11 de la mañana sonó el teléfono. Soy Eliseo, el segundo de la operación Caballo de Troya. Usted recibió una importante información. No estoy seguro de quién es usted, dijo el señor Benítez. Eliseo fue directo. Necesito que viaje a Noruega. Confíe. Tengo algo para usted. Creo que le interesará. JJ Benítez escribió lo que tenía que hacer. Quedaron de verse al mediodía en el puerto de Flam, Noruega, cerca a una cabina telefónica. No viajaré solo, señaló JJ Benítez, refiriéndose a Blanca, su esposa. Noruega estaba lejos. Algo tendría que decirle a Blanca. Miró hacia el cielo. Querido Padre Azul, ¿debo viajar a Noruega? Dime algo. Al momento apareció una bella mariposa blanca. Se posó en los rosales. JJ Benítez la mojó sin querer. Él la rescató. La mariposa remontó el vuelo. Le regaló un par de vuelos. Se posó sobre su mano izquierda y se fue feliz. No había dudas. Iría a Noruega. Blanca invitó a un matrimonio amigo, Molly y Adela, para que participara en el atractivo viaje. El 24 de mayo del 2012 volaron a Ásterdam. Repasó las instrucciones de Eliseo. Escogieron un hotel. El señor Benítez pensaba que si eso era mentira y Blanca se enteraba, lo mata. Al día siguiente visitaron el Museo de Van Gogh. El 26 fueron en un buque, reflejo de los mares. Blanca preguntó, ¿qué te sucede? Dos horas más tarde los abraza la mar. Una cabina telefónica roja. Fueron cuatro días deliciosos y terribles. Los fiordos noruegos son espectaculares. El silencio hace de policía. Se acercaba el puerto de Flam. Faltaba una hora. Estando ya cerca, vio al restaurante Toguet. La cabina telefónica. Anotaba las matrículas de los carros estacionados. A las dos y tres sonó el teléfono. Una furgoneta amarilla. Aquella mañana del 19 de agosto de 2011, Blanca acudió a correos en Barbate. El señor Benítez y su esposa vivían en el sur de España. Revisó las cartas. Quince en total. Una de ellas le llamó la atención. No presentaba remitente. La carta era firmada por Eliseo. Quedaron de verse en Noruega. Eliseo dio las indicaciones. Cuando JJ Benítez estuvo junto a su esposa Blanca en aquel lugar, se apartó un poco. Llegó a la cabina. Sonó el teléfono. Era Eliseo. Le decía que había una furgoneta amarilla. El señor Benítez fue a la furgoneta. Una de las puertas se abrió. Una mujer de unos setenta años le sonreía y le invitaba a entrar. Adentro saludó a un joven, quien dijo ser Eliseo. Tendría unos veinticinco años. No tenía una sola cana. El cabello largo, negro y ondulado. Eliseo, al entregar aquello, dijo, espera al 2019 para hacerlo público. Hazón regresó con su esposa y quienes iban con ella estaban husmeando en las tiendas. Al regresar a España, vio que era el diario de Eliseo. Describía allí los dos últimos años de la vida pública del maestro. En total, 819 días. El diario no sería publicado antes del 2019. El 4 de abril, JJ Benítez recibió una llamada de Eliseo. ¿Ha leído la información? Asombrosa, dijo el señor Benítez. Asombrosa en todos los sentidos. Eliseo le dijo que si podía viajar a Noruega otra vez. Tengo algo para usted. JJ Benítez tomó nota del lugar. El 7 de junio partió él junto a su esposa. El 11 alcanzaron de nuevo el puerto de Flam. Estando ya en la sesión de ferrocarril, tomó su cámara y fotografiaba todo. Pensó tomarle una a Eliseo, pero mejor desistió. Alguien saludó sonriente. Era Eliseo. ¡Qué bellín te dijo! Al tiempo señalaba un salto. Bellín te significaba la belleza, la inteligencia del Padre Azul a la hora de crear. Eliseo preguntó, ¿Usted cree que el agua se suicida en las cataratas? Le entregó una bolsa de tela en las manos y saltó al interior del tren. El sábado 14 regresaron a España. El artefacto resultó ser un MP4. La memoria superaba los 356 gigabytes, con una capacidad de lectura de 32 megas por segundo. Respecto al jade negro, Eliseo lo hizo examinar. Sus medidas coincidían con las señales. ¿Qué contenía? El señor J. J. Benítez se limita a reproducir lo que le fue dado y de forma literal. No ha cambiado ni añadido nada sustancial. Hey, amigos, aquí comienza el audio resumen del escrito por Eliseo. Ustedes sabrán sacar sus conclusiones. Comencemos. El diario de Eliseo. Comienza Eliseo diciendo que no importa su verdadera identidad. Fue militar, capitán, ahora es un prófugo. Los militares de su país han puesto precio a su cabeza. Lo de él es la informática. Ha mentido toda su vida. Ahora escribe con las tripas y con una honestidad. Su objetivo es que el pueblo tiene derecho a la verdad. Eliseo no profesa ninguna religión. Le repugnan. Él fue curado por el maestro el 17 de enero del año 28 de nuestra era. Cuando se hallaba agonizante en el caserón. No sabe qué sucedió. Todo se volvió azul. Él estaba perfectamente. Ningún mal lo consumía. Kessy lo abrazó y lloró. Buscaron a Hazón, pero no lo hallaron. Toda la gente estaba contenta. Reían, cantaban, se abrazaban. Los ciegos recobraron la vista. Los paralíticos caminaban. Los leprosos quedaron limpios. El hijo de Mateo, un niño condón. Mentí, mentí. Al día siguiente, 18 de enero, Hazón enfermó. Cayó a la tierra. Vomitaba sangre. Perdió el conocimiento. Kessy y Abril no se movieron de su lado. El maestro lo visitó en dos oportunidades, pero no dijo nada. En la segunda vez abrazó a Hazón. Abril lloraba desconsoladamente. Aquella mujer estaba enamorada de Hazón. Al salir de la habitación, el maestro lo miró intensamente. Fue suficiente. Entendió. Eliseo llevaría a su tiempo al mayor, intentando así salvarle la vida. Abril luchó por acompañarlos. Eliseo se negó. Ella se quedó en el caserón destrozada. Al llegar a la zona muerta, como Kessy no quiso detenerse, Eliseo debió golpearlo y lo dejó inconsciente. No debía llegar Kessy a la nave. A las cuatro de la madrugada despegaron Eliseo y Hazón rumbo al mar muerto. Eliseo mintió que solo habían 40 segundos de combustible. Había para mucho más. Me la jugué. Eliseo comenta que después de empujar al mayor al mar muerto, se situó de nuevo a los mandos de la cuna y penetró en el lago suavemente. En esos momentos vio ascender a Hazón. Minutos después activó el cinturón gravitatorio. La cuna ascendió hacia la superficie. La nave fue apantallada en infrarrojo. Como elemental medida de seguridad, nadie podía verla. Al llegar a 40 metros de la playa, activó la tercera parte del plan. Todo se desarrollaba según lo planeado. Lobo 1 El siguiente movimiento de Eliseo fue contactar con Lobo 1, así llamaban los militares a Curtis, quien preguntó por Hazón. En dos días irían por ellos. El ingeniero libró el tren de aterrizaje, soltó algunas antenas, recogió el traje de astronauta de Hazón que flotaba en la superficie del lago Salado, y dedicó el resto del tiempo a una detenida observación del mayor. Vio cómo tres nómadas se acercaron al mayor. La actitud de los dos jóvenes no le gustó a Eliseo. Vio que amenazaban al mayor con una daga. Se preparó a defender. Si atacaban al mayor, el de una los fulminaría. Vio que el tercero sacó un revólver y los jóvenes se alejaron. Luego vio cómo el mayor fue ayudado a subir a una mula. Eliseo respiró aliviado. Una gorra roja. El domingo 1 de julio 1973 se presentó Lobo 1. Llegaron en tres vehículos militares jordanos. Se aproximaron a la costa del este y descendieron de los blindados. Llegaban un total de diez militares. Uno de los militares vestía de una forma extraña. Era Curtis. Lucía una guayabera blanca y una bermuda a cuadros naranjas. Se protegía del sol con una gorra roja. Caminó hasta el agua y procedió a explorar el mar de la sal. Obviamente no podía ver la nave. Y allí siguió Lobo 1, pendiente de las aguas. Hacia las nueve de la mañana, Eliseo infló la baby. Así llamaban a las pequeñas balsas neumáticas. Santa Claus desactivó el cinturón gravitatorio. Remó despacio hacia la orilla. Ultrafident. Curtis le vio de inmediato. Se adelantó hacia el agua. El recibimiento fue frío. Muy militar. Había sorpresa en su mirada. El aspecto juvenil lo desconcertó, pero no preguntó. Hizo Eliseo un resumen de lo ocurrido. Habló de la pérdida del cilindro de acero con las muestras biológicas de Jesús de Nazaret y de su familia carnal. Hay que recuperar ese maldito cilindro. Sois unos roemuertos. ¿En qué estaba yo pensando al escogeros para esta misión? ¿Dónde fue eso? En la zona de Bay Itz. Eso dijo Jasón. ¿Podrías recuperarlo? Si sigue en poder de la niña salvaje, supongo que sí. Para eso necesito tu autorización. Ya la tienes. Regresa y consigue el maldito cilindro. Las primeras muestras biológicas se malograron. Algo falló en inversión de masa y el ADN de Jesucristo y de los otros resultó contaminado. Es preciso que consigas nuevas muestras. La clonación de Cristo es el objetivo prioritario de Caballo de Troya. La CIA distribuirá Jesucristos por todo el mundo. Cien en Cuba, diez mil en la China comunista, un millón de mesías en los países árabes. Será el nuevo reino. Hay mucho en juego. No puedes fallar. Vuelve. Consigue el cilindro de acero y todas las nuevas muestras biológicas que puedas. Te ascenderé a comandante. Consigue un máximo de óvulos de las hermanas de Cristo. Uno de los óvulos, una vez fertilizado, será depositado en la matriz de una virgen. Asistiremos al segundo nacimiento virginal del maestro. Después ensayaremos con los clones de José y de María, los padres terrenales de Cristo. Los cruzaremos. Serán mezclados con clones de negros. Utiliza los métodos que estimes convenientes, declaró con descaro. No tendrás que dar cuenta de ello. ¿Me explico? Curtis celebró destapando un par de cervezas. Acto seguido, le entregó una serie de medicamentos para combatir el mal que los afectaba. Curtis puso al tanto sobre la operación El Rato de Europa. Habló de Rayo Negro, una máquina infernal. Elogió el plan de despiste de Eliseo al soltar el tren de aterrizaje. La cuna se daría por perdida. En otras palabras, cuando Curtis se entrevistó con el mayor en el hospital judío, lo sabía todo y volvió a mentir. El general le entregó también a Eliseo nuevos equipos. Podían ser útiles. Él cargó con todos. Se despidieron. Era las quince horas. Cuando remaba hacia la cuna, Curtis levantó el brazo derecho, cerró el puño y gritó, ¡Ultra Fidenz! ¡No vuelvas sin el cilindro de acero! Después llevó el puño al corazón y Eliseo respondió, ¡Ultra Fidenz! Más allá de la fidelidad. El regreso. Al atardecer llegó un convoy militar jordano. Lobo Uno se fue con ellos. Luego Eliseo activó la cuna y regresó al año 28. Todo parecía solitario y en calma. Las aldeas no tardarían en despertar. Dejó la cuna en un lugar seguro, en una playa donde nadie iba. Decían que allí vivía el hombre rojo. Les extraía sangre a los animales. La playa seleccionada se hallaba desierta. Además del lógico apantallamiento en infrarrojo de la nave que la hacía invisible a los ojos humanos, Santa Claus modificó el perímetro del cinturón gravitatorio ubicándolo en el nivel Mn2, con una potencia disuasoria de 550 kilómetros por hora. Como ya explicó el mayor en sus memorias, el gravitatorio consistía en una burbuja, igualmente invisible, que protegía la totalidad de la nave. El perímetro fue fijado a 20 metros de la cuna. Cualquier ser vivo que se aproximara sería rechazado al instante. La sensación equivalía al choque con un viento huracanado a razón de 550 kilómetros por hora. Imposible traspasar dicho muro. Con estas defensas, era más que suficiente para garantizar la seguridad de la nave. En cuanto a la pila atómica, tenía capacidad para transformar el plutonio en electricidad. Estaba garantizada por un periodo de 10 años. En suma, todo fue dispuesto minuciosa y satisfactoriamente. Mucho más que una curación. Eliseo revisó sus redes neuronales. Su estado no era bueno. Era excelente. Las redes neuronales se vieron incrementadas. Las neuronas estaban por encima de los 14 millones. Desconcertante. Una persona adulta pierde algo más de 36 millones de neuronas. El cerebro de Eliseo no tenía pérdida de neuronas. Pensó en el maestro Jesús de Nazaret. Debido a eso, su memoria se vio beneficiada. Se convirtió en una memoria panorámica. Y del cáncer terminal ni rastro. 300.000 denarios. A continuación, revisó las cosas que tenía que usar en ese viaje, como la túnica, el saco de viaje, 300.000 denarios, el salvoconducto, los crótalos, la piel de serpiente, la vara de Moisés, en fin. Masra'a. También llamada la ciudad de la sal. Las viviendas estaban construidas en bloques de sal. Carecían de puertas y ventanas. En el mercado compró algunas provisiones. Probó el LED y la cajita azul, como la llamó el mayor. También el traductor estaba muy bien. NCS. Colonia neuronal compartida. Este dispositivo permite la conexión entre el hombre y la máquina. NCS fue encerrado en una caja de roble de 8 centímetros de diámetro y 80 milímetros de grosor, resistente al fuego. La caja tiene forma de corazón. El explorador y el ordenador central quedaban así íntimamente unidos. Eliseo revisó un dispositivo que llamaban la armadura. Se colocaba sobre la cabeza cuando se activaba hacia invisible al portador de la armadura. Duraba unos veinte minutos. Camino del Yam. El jueves 29 del año 28 partió hacia el norte. Tomaba referencias al estilo del mayor. Pasó cerca a Raizo, cerca al peñasco de los grafitis. Contempló algunos nombres grabados de ángeles caídos. De los 200 que bajaron en el monte Hermón hacía más de 400 mil años. Pero esa es otra historia. Mientras seguía avanzando, Eliseo recordaba las cosas que Curtis le había pedido. Muestras del ADN del maestro y los suyos. Se preguntaba, ¿cómo lo recibiría, Kessil, su fiel amigo y sirviente? La confesión. Kessil no se hallaba en la ínsula. Kessil se presentó al poco. Al ver a Eliseo, se asustó. Trató de huir. Eliseo lo retuvo a la fuerza y le preguntó, ¿qué sucede? ¿Por qué huyes? Kessil bajó los ojos. Temblaba. Kessil no había olvidado el golpe que tuvo que propinarle en la zona muerta. Cuando se recuperó del golpe, corrió hacia lo alto del rabbit. Un viento fortísimo lo lanzó de espaldas al suelo. Comprendió, Eliseo era una de las defensas de la cuna. Fue como intentar atravesar un muro invisible, dijo Kessil. Después, aterrorizado, oyó un trueno. Era el despegue de la nave. Kessil creyó en la versión. Allí en lo alto del peñasco vivían dos diablos. Y entendió, esa era su gran preocupación. ¿Quiénes eran, en realidad? Eliseo necesitaba sus servicios y empezó por reconocer que llevaba razón. Hazón y él eran una especie de ángeles. Procedían de un mundo lejano. Kessil era inteligente, aunque su nombre significaba tonto. Lo de tonto podía deberse a su bondad natural. Abrió los ojos, espantado. ¿Ángeles? Preguntó casi sin voz. ¡Oh, demonios! Somos pacíficos, mintió Eliseo una vez más. Estamos aquí en una misión especial y secreta. Debemos informar sobre Jesús de Nazaret. Para terminar, la misión necesito tu ayuda. ¿Y por qué necesitas mi ayuda? Solo soy un campesino. Kessil, serás mis ojos y mis oídos allí donde yo no pueda estar. Te recompensaré. ¿Qué le ha sucedido a Hazón, tu amigo? Lo he trasladado a nuestro mundo. Ese trueno que escuchaste en la madrugada del viernes 23 de enero es parte de nuestro poder. Hazón se encontraba muy enfermo. Tú lo viste. Allí lo atenderán. ¿Volverá? Respondió Eliseo con un significativo silencio. Kessil apreciaba mucho al mayor, como casi todo el mundo que llegó a tratarlo. Solo te pido, dijo Eliseo, que esta conversación quede entre nosotros. Nadie debe saber. De lo contrario, te fulminaré. Llegaron a un acuerdo. Él seguiría ocupándose de las tareas domésticas y le acompañaría en los viajes. A cambio, doblaría su paga. Cuatro denarios de plata al día, más comida. Y al terminar la misión tendría una recompensa especial. Los Barbos del Yan El domingo 1 de febrero al alba se presentaron en el viejo caserón de los Cebedeo en Zaidán. Salomé y las hijas recibieron Eliseo con frialdad. Estaba claro que no les caía bien. Con el fiel criado Kessil fueron muy atentas. Preguntó Eliseo por el maestro. Hacía casi dos semanas que había partido, en la compañía de sus discípulos y de no sé cuánta gente más. No sabían bien su destino. Decenas de personas llegaban cada día a la aldea con la intención de que Jesús los curase. La noticia de la masiva curación en el atardecer del 17 de enero se había extendido por todo el país. Si pretendía conseguir nuevas muestras biológicas del Galileo, tenía que buscarlo, acompañarlo y esperar el momento propicio. A Kessil le ordenó contratar un carro de cuatro ruedas. Viajarían con un mínimo de comodidad y rapidez. Partirían hacia Rimón esa misma mañana. Hacia las once de la mañana oyó los gritos de los Lebus, unos Barbos parecidos a las anguilas. Asomaban las cabezas en el yan y chillaban como niños aterrorizados. Al escucharlos, la gente se tapaba los oídos. Traían mala suerte. Eliseo lo tomó como una señal. Debía permanecer muy atento. Ad y Zad. Anciano, compañero, así se llamaban los animales asiáticos que consiguió Kessil. La vista, oído y olfato de aquellos jumentos eran excepcionales. Podían detectar a un oso, a una serpiente, a una milla. Kessil alistó en el carruaje provisiones, un par de tiendas, en fin. Preguntó, ¿por qué debes informar sobre Jesús? Eliseo como pudo le explicó. Le dio a entender que el Dios que dice Jesús es superior a Yahvé. Es un Dios incomprensible para la mente humana, que no lleva las cuentas, que regala la inmortalidad del alma. Eliseo también pensaba que por el camino quizás se encontrarían con los manzerín o bastardos. La ciudad de los manzerín. Kessil le interrogó. ¿Qué opinas? ¿Sobre qué? El carpintero de Naún te ha curado. ¿Quién puede hacer algo así? Estabas a las puertas de la muerte, pero en ese momento estaban ya en la ciudad de los manzerín. Surgieron miles de chabolas de paja, adobe, paredes de estiércol, cañas, maderas, podridas y sacos negros. Todo era un horror. El hedor era insoportable. Ellos se taparon el rostro, pero aún así las montañas de excrementos y basura atacaron sin piedad. En esa ciudad había alrededor de veinticinco mil personas. Alrededor de ellos llegaron muchos manzerín. Estendían las manos y solicitaban comida o dinero. Eran seres esqueléticos y andrajosos. Se los comían las moscas. Vivían de lo que robaban a las caravanas. Se peleaban entre ellos. Eliseo sintió rabia. ¿Cómo era posible que existiera aquella miseria a dos kilómetros de la floreciente tiberiades? Un mancero bastardo, como ya detalló el mayor en su momento, era lo último de lo último en la hipócrita sociedad judía de aquel tiempo. No tenían derecho a heredar. Su presencia en un juicio invalidaba la sentencia. Desempeñaban los oficios llamados despreciables, y todo procedía de llave. El bastardo no será admitido en la asamblea, ni siquiera en su décima generación. Rezan las Sagradas Escrituras. Vaya Dios. Eran considerados pecadores sin posibilidad de redención. Eliseo debió de utilizar la vara de Moisés. Aquellos bastardos asustados retrocedieron. Aprovecharon la confusión para escapar. ¿Qué si le estaba pálido? El corazón de Eliseo latía a gran velocidad. El loco de la naranja. A eso de las cuatro de la tarde divisaron Rimón. Su verdadero nombre era Bedrimón, o la Casa de Rimón. Era una aldea de piedra negra volcánica. Según la gente del lugar, el loco de la naranja y sus seguidores habían permanecido varios días en las proximidades de la aldea. ¿Se referían a Jesús de Nazaret? El maestro les había hablado con palabras luminosas, pero ellos no entendieron. El árbol serpiente. El 2 de febrero del año 28 fue lunes. En media hora, Ad y Sat cubrieron los siete kilómetros. La pobreza, una vez más, presidía aquel pequeño núcleo humano. Había eso de treinta casas de piedra. A medio kilómetro encontraron un árbol con la forma de serpiente. No tenía hojas. Era grande. Allí encontraron a varios de los discípulos del maestro y a un centenar de seguidores. La gente del pueblo consideraba al árbol como mágico. Los discípulos saludaron a Eliseo, aunque con cierta frialdad. Habían montado el campamento al pie del árbol. Allí estaba Pedro, sentado contra el tronco. Dormía. Andrés, su hermano, permanecía cerca. Le miró y sonrió con timidez. Sus ojos claros no le perdieron de vista. Juan le vio, pero le dio la espalda. Odiaba a los paganos. Santiago, su hermano, hizo un gesto con la cabeza. Era su forma de saludar. Ordó las palabras del maestro. Si tanto lo deseas, busca a Aro. La esperanza va con él. Después, cuando oigas que el hijo del hombre está entre vosotros, si lo sigues deseando, búscame. Búscame, y juntos despertaremos a la esperanza. Cambiaban de impresiones con otro antiguo conocido, Yu, el chino, el jefe del astillero de los Cebedeo. Fue el único que le recibió con ternura. Los ojos rasgados de Yu se iluminaron y exclamó, —Los dioses te llevan de la mano. Y pensó, ¿cómo le recibiría el Galileo? Una hora más tarde llegaron los restantes discípulos. Felipe era un hombre singular, alto, con tendencia a la obesidad, ojos verdes, muy llamativos. No deseaba complicarse la vida. Lo suyo era la cocina y lo pequeño. Era su pasión. Y reunir el suficiente dinero para cumplir un viejo sueño, viajar a China. Le llamaban curiosidad. Lo preguntaba todo. Era metódico, tenaz. Era una buena persona. Entabló con él una excelente relación. Lo acompañaban los gemelos de Alfeo, el Iscariote y Simón, el Celota. Los gemelos cargaban bultos, montaban el campamento, cocinaban, traían o llevaban mensajes. Eran idénticos, altos, rubios, delgados, fuertes y fibrosos, con la mirada verde y hierba. Era difícil identificarlos, salvo por un detalle. Jacobo presentaba el tabique nasal desviado, consecuencia de un golpe. También Judas, el Iscariote, tenía justificada su presencia en aquel grupo. Era el tesorero o pagador. Fue un sujeto esquinado al que casi nadie tuvo acceso. En realidad, ni siquiera el Galileo. Su anhelo era entrar a formar parte de los celotas. Fue discípulo del bautista. Creía que Jesús era el Mesías que arrojaría a los romanos al mar. Por eso se unió al grupo. Simón, el Celota, siempre parecía armado. Hacia las cuatro de la tarde se aproximó el maestro. Lo acompañaba Sal. Al llegar junto al árbol serpiente, el maestro reparó en el carro de cuatro ruedas. Se detuvo. Kessil montaba la segunda tienda de pieles. El maestro reconoció al criado. Se saludaron. El hijo del hombre besó a Kessil en ambas mejillas. Era la costumbre. Jesús de Nazaret vestía la túnica roja y el manto o ropón de color burdeos. Una cinta blanca rodeaba la cabeza controlando el sudor. Kessil señaló hacia el lugar en el que se encontraba Eliseo. El maestro se giró y le buscó con la mirada. Le contempló durante algunos segundos. Eliseo no sabía qué hacer. Se puso en pie. De pronto Sal se interpuso, enseñó los dientes y gruñó de forma amenazadora y se situó a los pies del maestro. Eliseo alistó la vara. La hubiera utilizado. No fue preciso. El maestro le dedicó una amplia sonrisa. Alzó la mano izquierda en señal de saludo. Yu y el resto fueron testigos de la extraña reacción del perro. Eliseo utilizaría todos los recursos a su alcance para completar la misión que le encomendaron. Si tenía que anular a Sal, lo haría. Al día siguiente, con el ánimo más sereno, Eliseo reparó a la gente que llegaba a ese lugar. Detalló que había gente rara. Como con otra función, interrogaban a los presentes disimuladamente si Jesús era o no enemigo de Roma. Habían muchos espías. Yu, el chino, llevaba también un diario. Anotaba todo lo sucedido con Jesús de Nazaret, sus palabras. Eliseo y Yu intercambiaron impresiones, momentos del maestro. Después, cuando se hallaba seguro, Eliseo transmitía la información a Santa Claus. Esa mañana, a eso de las once de la mañana, el maestro fue a sentarse al pie de la higuera. Todos acudieron presurosos y se acomodaron frente a él. Felipe, después de tropezar, le entregó una naranja al maestro. Eliseo comprendió por qué la gente decía el loco de la naranja. La naranja es el símbolo del rayo luminoso que no cesa. Como decía el maestro, quien tenga oídos, que oiga. El maestro habló sin rodeos. Eran sus cabellos color caramelo hasta los hombros, piel bronceada, dentadura blanca, barba partida en dos y ojos color miel. Muy atractivos. Cuando te miraba, era como una espada. Traspasaba. Les habló cinco por cinco, alto y claro. Estoy aquí, manifestó, por voluntad de mi padre, el padre azul que gobierna y sostiene los siete grandes universos. Él me ha enviado a refrescar la memoria de este atormentado mundo. He venido para disipar la oscuridad de los corazones. He nacido para que recordéis que existe la esperanza. Yu escribía en su tablilla encerada y decía que sí con la cabeza. Vengo del padre y a él regresaré en breve. El que me ve a mí, ve también a papá Dios. La gente lo miraba, desconcertada. Hacían gestos como diciendo, ha perdido el juicio. El maestro intentó explicar que ya ve el Dios de la Biblia. Era agua pasada. Se centró en el reino invisible de su padre. Lo definió como un lugar al que accederemos tras la muerte. Todos, y deletreó la palabra, todos. De pronto, alguien interrumpió el discurso. ¿Se pagan impuestos en ese reino invisible? En el reino de mi padre, respondió el maestro, no hay dinero. En ese reino, aseguró el maestro, se trabaja por amor. Os hablo de un reino al que necesariamente llegaréis, insistió el maestro con una seguridad demoledora. Ahora no podéis verlo, pero sí sentirlo. Ese reino está en todas partes, sobre todo, y señaló su cabeza, en vuestro interior. La gente se enfreció. No entendían. Tomaron al maestro por un loco. Levantaron el puño amenazando al maestro. Blasfemo. El maestro dejó de hablar. Sal se incorporó. Volvió a erizarse. Muchos de aquellos individuos estaban allí no como seguidores del maestro, sino para divertirse o algo peor. Era extraño y sospechoso. Muy sospechoso. El maestro se alzó y en silencio se alejó hacia las colinas. Sal se fue tras él. Muy pocos entendían su mensaje. Aquel olor a mandarina. Hacia las diecisiete horas, diez minutos antes del ocaso, el maestro se presentó en el campamento ubicado en el árbol serpiente. El rostro había recuperado la luz. Se le notaba de buen humor. A eso de las seis de la tarde, Felipe distribuyó la cena al amor de un buen fuego. Poco a poco se acercaron Yu, Sitio y su acompañante Aru. Eliseo trató de acercarse. Sal ladró. El maestro hizo una seña y uno de los seguidores amarró al perro, quien siguió llorando como un niño. El maestro hizo señas, invitándolo a que se uniera a la tertulia. Le recibió con una sonrisa gratificante. Eliseo se sentó al lado del chino. Bartolomé, el oso de cana, preguntó, ¿qué es la oración? ¿Para qué sirve? ¿Cómo debemos rezar? ¿Qué diferencia hay entre orar y adorar? El maestro respondió, La oración es una forma de hablar con el Padre Azul. Sirve para divinizar lo humano. Cuando rezas, eres consciente de que te encuentras sobre las rodillas de un Dios, y Él, Papá Dios, te sonríe. Yo le di un codazo a Eliseo y continuó escribiendo en su tablilla. Pero no os equivoquéis. Rezar no es solicitar cosas materiales. La oración no te salvará de los problemas lógicos de la vida ni te proporcionará salud. Lo que hayas elegido antes de nacer se cumplirá. ¿Reces o no reces? El amor del Padre se ocupa siempre, siempre de tus necesidades materiales. Él sabe antes que abras tus labios. Felipe les dio comida a Eliseo, Yu, Haru, Kessil. Aquel hombre era un encanto. ¿Y qué tenemos que solicitar? Le interrogó Pedro. No tienes por qué pedir nada, replicó el maestro. Orar es una manera de conversar con la divinidad. Cuando hablas con un buen amigo, ¿qué haces? ¿Te pasas el tiempo pidiéndole cosas? Todos respondieron que no. Pues eso. Siéntate en las rodillas del Padre Azul y abre tu corazón. Muéstrale cómo eres en realidad. Háblale de tus sueños, de tus deseos. Oh, no le hables. Donde hay amor no se necesitan las palabras. No tienes por qué decir nada. Siente a Dios. Sin más, Él sabe por qué está dentro de ti. Dios está dentro de mí, se impuso Pedro, y yo con estos pelos. El maestro rió con ganas. Pedro era casi calvo. Prosiguió el maestro con dulzura. Él entra en vosotros y señaló su cabeza, y ahí permanece y permanecerá. Cuando paséis al otro lado, y desvió la mirada hacia Eliseo, la chispa terminará fundiéndose definitivamente con vuestra alma. Bartolomé insistió. Dices, Rabí, ¿qué hora es hablar con el Padre Azul? Pero entonces, ¿qué hacemos con la Semonet? Estas eran las diecinueve obligatorias plegarias que debía rezar todo judío, tres veces al día. Al final de la referida oración se solicitaba a Yahvé la restauración de la soberanía nacional judía, la reunión de los dispersos, la destrucción de los impíos, Roma, el premio de los justos y el envío del Mesías libertador. No aburráis a Dios, resumió el maestro. Mi padre no necesita de esa recitación, como tampoco exige ayunos o penitencias. Todo eso es consecuencia de la mente retorcida del hombre. Estáis aquí para vivir. No añadáis sufrimiento al sufrimiento propio de la existencia. Y precisó, rezad en secreto. No lo hagáis en grupo. La oración es un acto íntimo, como hacer el amor o dormir. Y no juzguéis nunca. Sitio se atrevió a intervenir y planteó al maestro, ¿cuál es la mejor oración? El maestro replicó rotundo. Hacer la voluntad de papá Dios. No te canses de ponerte en sus manos. Cuando te pones en las manos del Padre Azul, el universo maquina a tu favor. Tomás planteó, ¿si rezo me salvaré? No, Tomás. La oración no te salvará porque ya estás salvado. Pero, maestro, advirtió el oso, la ley dice que debemos pedir perdón a Yahvé por nuestros muchos pecados. El maestro no le dejó terminar. Ningún hombre está capacitado para ofender a Dios. No reces para solicitar perdón. Si has ofendido a tu hermano, acude ante él y hazle saber que estás equivocado. Si te ofendes a ti mismo, reconócelo. Con eso es más que suficiente. La oración es algo más grande y sublime. Dice la ley, explicó Andrés, que al cumplir con la Semonet alargamos la vida. ¿Estás de acuerdo? No, querido amigo. Eso es otro invento humano. Por mucho que reces, no añadiréis. Una letra a tu vida. La oración no retrasa la muerte y tampoco la adelanta. Morirás cuando llegue el momento. Ese momento que tú mismo has fijado. Mateo preguntó, ¿es mejor el que más reza? No, nadie es mejor que nadie. No lo olvides. Rezad sobre todo por los que los maldicen. Rezad siempre, no solo en los malos momentos. Rezad para llenar la copa del alma. Al rezar, ya estáis adorando. Después de orar, espera. Mi padre te sorprenderá. Al terminar la conversación, el hogar se vio impregnado por un intenso y agradable olor a mandarina. Gimel. El 4 de febrero se encaminaron a la población de Sabulón. Bartolomé, el oso de Caná, aceptó la invitación para viajar en el carro. Al lado de Kessie. Su pierna izquierda lo agradeció. El maestro se situó a la cabeza del grupo. Una cinta blanca rodeaba las sienes. Señal de caminata larga. Sal, a su lado, correteaba y daba saltos intentando atrapar a los esquivos pájaros. Llegado al lugar, el maestro siguió hacia el norte. Durante tres horas cruzaron inmensos olivares, y hacia las doce del mediodía divisaron su destino. La aldea de Ranma, patria del profeta Samuel. Cerca pasaba un río. El maestro escogió un pequeño valle, cercano a la aldea y al río. Todos lo agradecieron. Querían descansar. Una enorme roca presidía el estrecho valle. Los lugareños la llamaban Gimel o Revelación. Aseguraban que cayó del cielo. Los campesinos llegaban hasta la piedra. Prendían candelas y solicitaban favores. Eliseo dedujo que se trataba de los restos de un meteorito de casi tres metros de diámetro. Peso quizá no inferior a las diez toneladas. Todo un ejemplar. Reía Eliseo en su interior. Hasta 1803, la ciencia no aceptó la existencia de los meteoritos. Fue el 26 de abril de ese año, con una lluvia de piedras sobre una región francesa, de cuando los científicos aceptaron la posibilidad de que cayeran piedras del cielo. Fueron necesarios tres mil fragmentos recogidos en esa zona para que los tozudos hombres de ciencia cambiaran de opinión. Andrés le dijo a Eliseo que nadie debía subir a la roca llegada del cielo. Era un sacrilegio. Al poco, el maestro se encaminó hacia la aldea. Lo acompañaban Pedro y los hermanos Cebedeo, Juan y Santiago. Eliseo se fue tras ellos. No le importaba que Juan Cebedeo le odiara. El maestro dedicó cuatro horas a entrar en las casas, conversar con sus habitantes, interesarse por sus necesidades y anhelos. En definitiva, compartir sus vidas. En otras palabras, beber de sus criaturas. Le interesaba todo. Enfermedades, nombres, animales, dineros, proyectos. La gente respondía perpleja y agradecida. Nadie. Nadie nunca llegaba a aquel paraje remoto preguntando por sus problemas. Se olvidó incluso de comer. El maestro se hacía querer. Después regresaron a Guinmel. Juan Cebedeo escupió a los pies de Eliseo en dos ocasiones. Se repetía la historia vivida por el mayor. Pero Eliseo no prestó atención. Sus preocupaciones eran otras. Tenía que llegar. Tenía que encontrar la ocasión para extraer la sangre al hijo del hombre. Pero, ¿dónde y en qué momento? ¿Cómo recuperar el cilindro de acero? ¿Cuándo debía viajar hacia la cueva de la llave? Hipias. Al día siguiente se acercó un anciano de unos ochenta años. Dijo llamarse Hipias. Dijo haber dedicado su vida a la filosofía. Habló con el maestro. Zenón, nuestro fundador, y Crisipo, uno de sus alumnos, sostienen que la muerte es la separación del alma y el cuerpo. ¿Qué opinas? Dices bien, contestó el maestro. El alma, al morir, viaja lejos, pero no se disuelve como predicó Zenón. En cuanto al cuerpo, es cierto que se pudre y desaparece, pero no regresa a la vida, como defendía tu maestro. Cuando mueras tendrás otro cuerpo, distinto. La muerte es despertar, morir es despertar. Sonaron murmullos de desaprobación. No eran estas las ideas de los ortodoxos judíos sobre la muerte. Ellos pensaban que, a los tres días del fallecimiento, un ángel se hacía cargo del alma del difunto y la trasladaba al Seol, un lugar oscuro y remoto en el centro de la tierra, donde ni siquiera llegaba la cólera de Yahvé. Y Pías preguntó de nuevo, si el alma no se disuelve, ¿qué pasa con ella? El maestro buscaba las palabras adecuadas. El mayor tenía razón cuando aseguraba que uno de los grandes problemas del maestro era la aproximación a la verdad. Muy difícil hallar las palabras exactas. Habló el maestro. El alma es un regalo del padre azul o del dios razón, como le gustaba llamarlo Zenón. El alma es indestructible. Y Pías escuchaba atónito. Había un brillo especial en sus ojos. Las palabras del maestro hacían vibrar. Zenón se aproximó a la hora de describir el alma, dijo el maestro, pero se quedó corto. El alma no es razón, inteligencia o calor, como defendía vuestro fundador. Tampoco llega al hombre a los catorce años. Llega antes, mucho antes. El maestro le susurró a Andrés. Algo al oído. ¿Quién regresó con una bolsa azul? El maestro extrajo un bello cáliz de metal. Era la copa que le habían regalado en las bodas de Caná. Ticra, la madre del novio, se la obsequió después del prodigio. Jesús alzó el cáliz y explicó. No es así, pero imaginad una copa como esta. Eso es el alma. Mientras estáis vivos, el alma, la copa, se va llenando con lo bueno y con lo malo. Pero el alma no es razón ni tampoco inteligencia y mucho menos calor. El alma es una criatura maravillosa que no habla ni razona. Se llena. Eso es todo. Juan Cebedeo preguntó. Maestro, ¿los romanos tienen alma? Todos rieron la supuesta gracia, pero Juan hablaba en serio. El maestro respondió de la misma manera. Exactamente igual que tú. Se levantaron algunas protestas y silbidos. El maestro decía que nadie estaba capacitado para comprender las cosas del alma. El alma, en realidad, eres tú, escondido. El alma es tu personalidad, que un día, cuando pases al otro lado, se mostrará en toda su belleza. Es tu auténtico yo. ¿Y vivirá? ¿Viviré para siempre? Y Pías estaba emocionado. La seguridad del maestro era absoluta, sin asomo de duda. En verdad te digo, amigo y Pías, que lo que te aguarda no puede ser descrito con palabras. Los ojos del anciano se humedecieron. Se acercó al maestro y lo abrazó. Jesús correspondió como pudo. Con las manos ocupadas por el cáliz y la naranja, ambos terminaron riendo. Pero las enseñanzas de Jesús no fueron bien comprendidas por muchos. Dibujó seis figuras en la tierra y letras en coiné. Mente, chispa y alma. La mente no es el alma. Cuando el hombre muere, la mente desaparece. A la edad de los cinco años, el padre azul envía la chispa a la mente del hombre. Aquello sonó a blasfemia. Los seguidores del bautista y algunos vecinos de la aldea se removieron incómodos. En verdad os digo que sois la envidia de los ángeles. Ellos no tienen derecho a recibir la anitzud. Felipe hizo señas, que la comida estaba lista. La charla se vio interrumpida. El anciano filósofo fue invitado a sentarse junto al maestro y allí prosiguió la conversación. Felipe le hizo saber a Eliseo que el maestro le reclamaba. Escuchó que el maestro decía al filósofo. La muerte, estimado amigo, es un invento genial de la divinidad. Es la forma menos mala de abandonar la carne. Es la forma de llamar a la puerta en el reino de los cielos. No la temas, pero tampoco la busques. Llegará cuando tenga que llegar, es decir, cuando tú la hayas dispuesto. Eres tú, antes de nacer, quien programa la vida que quieres vivir, incluida la muerte. Y Pias le preguntó, ¿se puede abandonar este mundo sin necesidad de morir? El maestro contestó, ha habido hombres y mujeres que lo han conseguido, pero para dejar esta vida sin probar la muerte se necesita una condición. Sí, que tu alma se identifique con la chispa. Que sean una sola criatura. Prueba a escucharla. Prueba a sentir la chispa que te habita. El padre. Mi padre, dijo el maestro, es un ser de amor. Jamás podría concebir un infierno. Si así fuera, la creación se le habría ido de las manos. Confiad. Sois hijos de un Dios amoroso y azul. Nada malo sucederá tras la muerte. Sois inmortales. Este mundo no es vuestra verdadera casa. Aquí estáis de paso. La vida es una aventura. La familia carnero. El viernes seis amaneció lluvioso. Al Galileo no le importó la lluvia. A las nueve de la mañana se encaminó a la aldea. Los discípulos, según lo dispuesto por el maestro, también visitaron Ranma. Lo hicieron por parejas. Las instrucciones fueron precisas. Tomar contacto con la gente. Nada. Nada de predicación. Preguntar por sus necesidades. Transmitir esperanza. Y escuchar, sobre todo, escuchar. Algo tan difícil en todas las épocas. Los íntimos conocían los desplantes de Juan Cebedeo hacia Eliseo, quien era poco comunicativo, siempre vestido de negro y rojo. Por recomendación, Eliseo debería acompañar a Juan. A regañadientes aceptó. Llegaron a una casa donde había una anciana, donde tenía unos chicos. Pedía dinero para estar sexualmente con ellos. Dos haces niña, cinco niños. Era muy barato. Los niños caminaban a cuatro patas. Se apoyaban en los pies y en los judillos. Parecían monos. Las cabezas se erguían con dificultad. Los llamaban en el pueblo décar. Significaba carnero. La anciana fenicia se dedicaba a la cría de cerdos y a la prostitución. Tenía diez hijos, todos de padres diferentes. Los niños también eran prostituidos. Juan escupió a los pies de la anciana y salió. Una de las niñas se desnudó. Palpó los genitales de Eliseo. Esta clase de relaciones estaba terminantemente prohibida por caballo de Troya. Eliseo se dijo a la mierda la operación y las normas. Y mantuvo relaciones sexuales con aquella niña. La madre fue a sentarse en un rincón y compartió el pan con el resto de los hijos. Nadie se preocupó de la hermana. Nadie miró. Eliseo buscó los pechos pequeños y los acarició. Estaba loco de placer. No se sabe cuánto duró aquel encuentro amoroso. ¿Amoroso? Fue puro sexo, puro salvajismo. Al terminar, Eliseo salió y regresó. Le entregó un denario a la niña. Equivalía al salario diario de un jornalero. La verdad y las verdades. Eliseo se refugió en el carro. No quería hablar con nadie. En un momento se cruzó con el maestro. Se miraron en silencio. Y la mirada del maestro le traspasó. Él sabía. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo supo? Fue entonces cuando Eliseo se sintió sucio. Al anochecer, Yu le dijo lo que hablaron el filósofo y el maestro. Dijo el maestro, Vienes de la imaginación del Padre Azul. En este mundo hay dos clases de personas. Buenas y malas, se adelantó Ipías. No le corrigió el maestro. Seres que ascienden y seres que descienden. Los primeros, los que ascienden, son imaginados por papá Dios por primera vez. Tienen por delante un largo camino, larguísimo. Su destino final es el paraíso. Hizo una pausa y miró a todos y continuó. Tampoco su final está más allá del paraíso. Tampoco estáis en condiciones de entenderlo. Son como ángeles. Son otros dioses, dioses que buscan experiencia o que desean probar la imperfección. Los dioses que acompañan al Padre por múltiples razones deciden bajar a la imperfección y probarla. Prueban el tiempo, el dolor o la soledad. Otros ingresan en el mundo en misiones específicas para atraer la esperanza, para abrir las mentes o señalar el camino. Es la misericordia que desciende. ¿Quieres decir, planteó Santiago de Cebedeo, que entre nosotros camuflados hay dioses? Dioses y príncipes, redondeó el maestro. Pero vosotros, en efecto, no estáis en condiciones de descubrirlo. Es la ley del reino de mi Padre. Yo soy uno de esos dioses. He nacido en el mundo para retirar el velo del miedo. Estoy aquí por encargo del Padre Azul. Soy su enviado. La gente puso mala cara. El filósofo preguntó, ¿y cómo puedo saber si soy ascendente o descendente? Pregunta a tu chispa. De dónde vienen los dioses no hay tiempo. Además, puedes experimentar la risa, la belleza de la imperfección, la soledad compartida, la incomprensión, el amor y el desamor, el buen vino, la lectura, el odio, mis palabras, la ansiedad ante el olvido, el miedo a no saber quién eres, la oscuridad en la memoria, el error no deseado, la maldad inimaginable, la amistad que sustituye al amor, la enfermedad que somete. Son cadenas y cadenas de experiencias. Las palabras, matizó el maestro, amarran mi corazón. Siento no poder expresarme como deseo. Es la ley. Los secretos del más allá. Están delicada y minuciosamente guardados, pero haré un esfuerzo. El paraíso es la casa del Padre Azul y de los dioses que lo acompañan y complementan. Es un lugar físico donde habitan los infinitos, donde nacen la fuerza, la inteligencia y la misericordia. Allí viven todas las realidades imaginables. No puedo detallar qué es el paraíso de la misma forma que, por mucho que lo intente, no podría explicarle al perrosal qué es la palabra. Hay dos tipos de verdades, la absoluta a la que el hombre no tiene acceso en vida. Y las parciales, la verdad absoluta, os aniquilaría. Ahora sólo tienes acceso a las verdades parciales o limitadas, las verdades que yo os ofrezco. —¿Cómo sé que estoy haciendo la voluntad del Padre Azul? —se interesó Ipías. —Es fácil, replicó el maestro. Lo sabrás por el grado de amor a tus semejantes. Odiar, además, no es económico ni rentable. Pierdes tu valioso tiempo y no conduce a nada bueno. Cuando el griego se hubo retirado, según Yu, los discípulos reprocharon al maestro que hubiera tenido tanta paciencia y consideración con el filósofo. Juan fue uno de los más combativos. El maestro dijo, la verdad es tolerante. La intolerancia es la máscara de los inseguros. Los hombres y mujeres que hacen la voluntad del Padre no huyen de la crítica constructiva. No tienen miedo. El maestro se enteró de los niños que caminan a cuatro patas. Juan el Cebedeo los llamó infieles y bastardos, pero el maestro mostró interés por visitarlos. El Cebedeo se tiraba de los pelos. Amigos, hacemos una pausa en el diario de Eliseo, caballo de Troya. Ten siempre presente que cuando tú lees o escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Ey, de corazón, bendiciones.